Ya regresamos a Inexplicable. Moisés es el protagonista de una de las mayores epopeyas jamás contadas. Ocupa un puesto central en los libros sagrados del cristianismo, el judaísmo y el islam. ¿Pero qué sabemos de este personaje? Muy poco. La arqueología no demuestra su existencia, la estancia en Egipto de esclavos hebreos ni su huida a través del desierto. Escucha con atención cómo Moisés fue un sirviente de entidades extraterrestres. Parece ser que tres meses después del éxodo, de salir de Egipto, Moisés asciende al monte Sinaí. Ahí se describe cómo se posa una nube que descarga truenos y relámpagos, dice un ruido ensordecedor que hace temblar la montaña. Y se describe un ruido de corneta. Así dice el texto. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio de fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. Mientras el sonido de la corneta se intensificaba en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. Y parece que permaneció ahí cuarenta diez y cuarenta noches. ¿Todo para qué? Pues para que al final descendiera Moisés con el rostro, dice, deslumbrante, como si hubiese estado sometido a una especie de radiación. Y, por supuesto, al bajar del monte trae las tablas de la ley. Pero aquí entra en juego un despropósito detrás de otro. Fijaos, en los diez mandamientos trae uno, como todos sabéis, que dice, no matarás. Y nada más bajar con las tablas, las rompe en un estallido de fuego y ordena que se maten entre todos en una terrible orgía de sangre. Os leo literalmente la Biblia. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volvente puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Es decir, aquí hay un hecho objetivo que confirma el sinsentido de todo esto. Desciende del monte con las tablas de la ley y lo primero que hace es incumplirlas. No matarás. Bueno, pues tres mil personas pasadas a espada nada más bajar del monte. ¿Qué es lo que ordenaba Yahvé al pueblo hebreo sino muerte y sacrificios? A lo largo de los pasajes bíblicos, expertos calculan que las matanzas ordenadas por Yahvé entre pueblos ascienden a millones, millones de muertos. Esto sin contar los holocaustos de animales pasados al fuego que pedía en su honor, diariamente. Y por supuesto si a los hebreos se les acababan los animales, Yahvé se enfadaba y los mataba. Otro mandamiento decía, no robarás. ¿Qué es lo que hacía Yahvé cuando ordenaba a los israelitas arrasar pueblos? Robad todo lo que podáis y pasad a espada mujeres y niños aún en el vientre de sus madres. Esto es básicamente como decir, yo os entrego unas leyes para que hagáis justo lo contrario a lo que hacen cita. Solo hay que ver la historia humana está escrita en sangre. ¿Qué buscaba esa entidad haciendo esto? Para muchos expertos en ufología, este ser, al que muchos identificamos con el elil sumerio, se hacía pasar por Yahvé, lo que buscaba era un pacto de sumisión. Y como ya hicieran en otros aspectos de la religión y las propias leyes jurídicas, estos seres invirtieron los roles del bien y del mal, sembrando la confusión y consiguiendo la sumisión a través del miedo. Si os fijáis, siempre todo es impositivo, imposición. No hagas esto, no mentirás, no matarás, no robarás, pero es justamente lo que acaba pidiendo esa entidad mayor que hagan. Es justo lo contrario, es un efecto invertido. Solamente hay que ver los hechos, los hechos objetivos de la humanidad. Pero claro, siempre es culpa del hombre, siempre es culpa del ser humano. Esos seres son siempre los que tienen toda la razón. Sin embargo, son los que vemos en los textos antiguos. Ordenan todas esas matanzas y piden sumisión absoluta. Siempre a través del miedo, siempre a través, como digo, del terror, el terror absoluto. Por supuesto, hay que ver qué clase de dioses son que necesitan de nuestra sangre para ser felices o para sentirse colmados. De hecho, en los textos, en la Biblia constantemente se habla de aplacar la ira de Dios. Algo que no tiene demasiado que ver ni con el amor, ni con la espiritualidad, ni con la compasión, ni con el perdón. Lógicamente, cuando uno empieza a entender que existen otros planos etéricos y otras formas de entender la energía y de que muchos seres están, vamos a decir, en lo alto de la cadena alimenticia, que nosotros no somos los primeros, uno empieza a entender de qué va todo esto y de qué va el hecho de que entidades desde el más remoto pasado hayan estado aprovechándose de nuestras energías y de nuestro sufrimiento. Hoy por hoy no es posible comprobar la veracidad del relato bíblico, pero en todo caso, Moisés y el Éxodo se ganaron su espacio en la historia. Aunque Moisés resultó ser un buen político, líder y jerarca de una iglesia, manipuló a beneficio de sus dioses quienes desconocemos, pero mueven los hilos de la historia. Esto fue Inexplicable. Yo soy Ulises Ibrián y te veo en el siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal!